¿Qué tal en las cámaras, no sé? ¡Ay, niña! ¡Por favor! Te voy a hacer una pregunta profunda. ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿El porte importa para meterte más o menos con una persona? Cocinemos con Mariela, sexta temporada llega gracias al auspicio de Tramontina, Matt Cormick, Miraflores, Oriental, Industria Alimenticia, Ultrabom, pega con una sola gota, Grand Duval, el brindis de las grandes y felices ocasiones y harina a mancay, más calidad y rendimiento. Hola, chicos, bienvenidos a una sexta temporada de Cocinemos con Mariela. Para mí un gustazo poder empezar este programa con una mujer que realmente tiene tanto, pero tanto talento. Ella canta, ella actúa, ella anima, bueno, ella es jueza, ella hace de todo realmente. Ha sido Miss, una mujer guapísima que ha dado mucho que hablar, pero que le importa muy poco lo que diga la gente. Con ustedes, este día, acá para cocinar un encocao de pescado, está nada más y nada menos que, Paola Farías. Oye, yo quiero hacer TikTok contigo. Hola, amiga. Hola. No me vas a dotar, no, no, no. No se la probé el COVID, no tengo. No, 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 no. Por favor. No, hermano. ¿Le hiciste tendencia, hermana, cuando cocine? No. ¿Le hiciste? ¿A quién? Con Carolina, pues, con tu amiga. ¿Verdad? Hola. Empezamos mal, Mariela. Bueno, gracias. Estoy aquí. Mi papá, ¿qué nos vas a preparar? Bueno, hoy día les vamos a preparar una comida típica esmeraldeña, como tiene que ser, encocao de pescado. Ya, muy bien. Cocanocito y un verde asado. Pero tú sí que has pedido coco, hermana. Pero es que el secreto es... Coco, rayemelo. Coco, lo quiero licuado. Coco, ¿y usted hasta cuándo fue coco? Oh, my God. Lo preguntaste y ya se va a hacer... Ya cuenta otra vez. Al 19, al 18, al 19. Claro, claro. Y la niña deja de estar preguntando cosas que le ha pasado. Ya, está bien, está bien. Ya, es importante. Lo que pasa es que es importante el zumo del coco. Las leches del coco son lo más importante. Ese es el toque, el secreto. Porque tú puedes comer el cocado de muchas personas. A ver, a ver. El cocado de muchas personas, pero nunca como el mío. Ok, ok, está bien. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué tiene de diferente tu coco? La leche. Claro, porque es en serio. Lo que pasa es que a gente le gusta como que todo rápido. Coge el coco y lo licúa. Ya, ok, ok. Y le saca una sola leche. Y no, y tienes que sacar dos a tres leches. La primera es el zumo del coco, que obviamente te lavas las manitos. Dos a tres leches. Claro, y le sacas el juguito, que en este caso ya está aquí el juguito. Y luego con el gabazo del coco, que todavía está completo, le pones un poquito de agua y sacas la segunda leche. ¿Cuál es la mejor leche que has tomado en tu vida? Esta. ¿Ya? Obvio que es mi madre, la leche de mi madre. Tu madre, que es una maravilla de mujer, que sin ella tú no podrías ni estar acá. Correcto, mi viejita preciosa, que la amo con mi vida. La verdad que ella me ha apoyado en los momentos, el momento más importante que es el ser madre, ¿verdad? Y pues ella ha estado conmigo, así que cuando me iba de viaje o me tocaba trabajar, pues ella siempre conmigo. Así que un besito para mi viejita. ¿De dónde sacaste tanto talento, Paola? Porque realmente tú fuiste un descubrimiento. Un descubrimiento para todos. Porque cada vez que contaban contigo, ¿ok? Dicen, funcionaba. ¿Cómo decía la chica rey? Dicen, ¿a qué? Exacto, claro, 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 claro. Yo juí, yo juí ñaño. Yo juí, yo juí ñaño. Te manda con ciertos talentos para que tú puedas descubrirlos, ¿no? Porque a veces te toca descubrirlos. Yo era súper introvertida, o sea, aunque mucha gente no lo puede entender. Te lo juro. Mira, acá tengo. Mira, mira lo que tengo de ti. Mira, Guayaquil Caliente, Todos a Bailar, Fantasías en la Playa, Vembro Musical de Las Perlas del Pacífico, después Incursión, ¿no? Como tiene producciones cómicas, dramáticas. También estuvo en Ídolos de la Bola. De la Bola. Sí, yo de la Bola. De la Bola, de la Bola. De la Bola, de la Bola. Mariela, por favor. Las travesuras de Pepito, Palabras al Viento, de la Niñera. O sea, qué gracia. Emergencia. Emergencia. Claro, súper papá. Súper papá. Manaticada. Ajá. Un montón de cosas. ¿Y dónde tú crees que te realizabas mejor? ¿Dónde salía tu mejor talento? Yo creo que en todos. En todos porque cada proyecto ha sido, para mí, ese descubrir de un talento más. Por ejemplo, La Niñera, que fue lo que me catapultó en el ámbito cómico. Ajá. Porque yo había hecho comedia en el teatro, pero típica, eras la bomba sexy, la guapa, la esposa, pero no es que yo era la que hacía reír, yo era como el complemento del que hacía reír. Ya. En cambio, acá, cuando a mí me ofreció Paco Cuesta y Lucho Aguirre que venga a hacer el casting, que, pues, lo hice con muchísimas actrices, ojo. ¿Con quiénes? ¿Quiénes estaban allí? Carolina Osa, estaba... Y a todas les hiciste, Zafa, yo se lo coquetera. Zafa, yo se lo coquetera. Un montón, un montón yo. ¿Las barajaste tú? Todas, todas, todas estuvieron. Y yo le gané, amiga. Y yo le gané. Y bueno, yo me lo gané como tenía que ser. Obviamente fue escogida como de Sony de Nueva York, la franquicia. Oh my God, obvio. O sea, por eso te digo, o sea... ¿Por la gente de Sony? Claro, es que la niñera... O sea, no fue Paco y nada. No, 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 ellos obviamente escogieron quiénes eran, porque a mí en lo personal, a mí no me querían aquí, porque supuestamente muy cholita, ¿verdad? Ya. Vamos a decir eso, muy chola. ¿Y eso te ha molestado? No, para nada, porque... Tú no es fresca. Porque si somos cholos, o sea, nadie tiene sangre. Así es, todos somos mestizos. Fuimos conquistados por los españoles. Así es. Y vaya a saber cuáles españoles nos conquistaron, así que tampoco que nos echemos flores de donde venimos. Así es, así es. Así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y tú te has aclarado a la gente en relación a eso, cuando comienzan ahí a cholear? No, porque cuando tú... Hay algo que dijo Albert Einstein, dijo, yo no peleo con estúpidos, o sea, no es que estoy diciendo a nadie, pero dice, yo no peleo con estúpidos porque me llevan a su nivel, y una vez que me llevan a su nivel, me ganan por experiencia. O sea, tú no les paras bolas. No, pues hermana, ¿cómo te vas a poner a discutir con alguien? Porque no le vas a sacar su idea del cerebro. O sea, para ellos, esa es su verdad y esa es su verdad. Yo que no voy a poder a discutir. O sea, es perder mi enería, mi tranquilidad, mi buena vibra. O sea, no. Realmente, si hay cosas que son ofensivas, hay gente que ya se pasa. Hay redes. Claro, en redes sociales, una cosa, pero... Ahora, con tus últimas declaraciones, te dijeron muchas cosas. ¡Ay, Mariela! Te digo, te dijeron muchas cosas cuando te dijiste que habéis sido violada. Muchas, muchas cosas positivas y sí, cosas negativas. La verdad es que es lamentable el hecho de que alguien en un momento dado pueda decir una situación que le haya pasado. Imagínate. Que no es algo... Que no es algo... Es horrible, es horrible. Total, total. Obviamente, que no es que solamente me pase a mí, sino que lo dicen con la intención de qué. De que la gente entienda que muchas veces para llegar a un lugar o tener éxito en la vida, en algo, te toca pasar muchas circunstancias. Obvio, yo no lo dije para que diga, ay, pobrecita, ni para, para, ay, ponerme a llorar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué lo viste ahora, Paola? Porque yo creo que las cosas son cuando tienen que ser. Y ahorita, ¿por qué fue el lugar? El momento. ¿Sabes qué? Fue el momento, fue el lugar, fue la ocasión. Me llegó lo que me preguntaron. O sea, es algo que yo lo tenía guardado, ¿verdad? O sea, no guardado, pero estaba ahí. ¿Quién lo sabía? Los hijos sabían mi familia, obviamente. Mi familia y bueno, yo ya, pues, mi hija también ya lo sabía porque se lo comenté. Obviamente le dije para el tema de cuidarse. Exacto, correcto. Entonces, simplemente creo yo que, o sea, es una cuestión que he venido superando, que he venido trabajando y creo yo que puedo, y lo dije con la intención de que la gente vea, de que no todo es color de rosa en la vida y que tampoco te puedes quedar a llorar, sino que tú tienes que salir adelante. Entonces, esto es una enseñanza. Yo estoy totalmente segura que los seres humanos estamos en este mundo para inspirar a los demás. Y si puedes inspirar con cosas que te vienen pasando. Porque yo no me quería llorar. Yo no me regresé. Yo no... Porque venías recién regresada de Esmeralda. Claro, yo venía. Llegada de Esmeralda. Exacto. Y fue una situación que, obviamente, me cambió mi vida totalmente, emocionalmente. Fue muy duro para mí. Pero que quizás ahora, quizás ahora yo digo, bueno, gracias Dios, si me tocó eso es porque él quería que pasara para que yo enseñe a las demás personas, quizás como ejemplo de que cuando tú estás en busca de cambiar tu vida, de mejorar como persona, de crecer económicamente, de salir de la pobreza, como era mi caso, yo, obviamente, yo tendría que trabajar eso. Porque igual la situación me iba a perseguir estando en Esmeralda o estando a cabo, irme a Estados Unidos o irme a España. O sea, es uno. No es el lugar. Entonces, me tocó duro y bueno, lo he venido trabajando. Pero tú eres una mujer con tanto carácter. En ese momento, no le diste una patada porque tenía las mismas piernas. Yo tenía 18 años, Mariela. Quiero que sepas que yo era una muchacha de campo. O sea, son cosas que tú tienes miedo, que tú crees que le van a hacer daño a tu familia y cosas así. Entonces... ¿Fue en la calle? ¿Fue en la casa? No, no voy a ahondar en el tema, sinceramente. No voy a ahondar en el tema porque creo que es algo que tiene que quedar... ¿Duele todavía? No es que duele, pero no es agradable. No es agradable. Yo he venido trabajando y yo siempre agarrada de Dios porque creo que fue Él el que me salvó, me sanó y obviamente también pues me ha gustado leer mucho, me ha gustado leer mucho el tema del crecimiento personal, aprender a perdonar porque bueno, estamos en este mundo... ¿Lo volviste a ver el violador? No. No, no, no. No. ¿Cómo pudiste volver a tener relaciones sexuales exitosas luego de una violación? Porque te quedas traumada. Ah, pues hay muchas mujeres que no pueden volver a tener relaciones sexuales. ¿Sabes qué? No sé, no sé. Yo creo que es la mano de Dios. Dios te toca y te hace... te sana. Para mí eres el único que te puede sanar. Y obviamente ayudándose uno también, ¿no? Leyendo, meditando, orando. Yo creo mucho en Dios y yo siempre he estado muy cerca de Él. ¿Y estás sana? Yo estoy sana. Yo estoy sana. Yo estoy sana. Yo creo que me tocó esto para poder guiar, no solamente a mi hija, guiar a cualquier persona y decirle pues que siempre nos pueden pasar cosas terribles en la vida, pero que estén en nuestras manos y obviamente conexión con Dios, que puedes salir adelante, que más importantes son tus sueños, que nadie te lo tiene que tocar. ¿Has perdonado? Sí. Totalmente. ¿Y sabes por qué te digo la parte sexual? Porque tú tienes fama de ser muy caliente. ¿Qué? ¿Yo? ¿Quién has hecho eso? Yo no sabía. A ver, implícame, cuéntamelo, hermana, cuéntamelo. Has tenido fama de ser caliente. Y es bonito eso, no tienes nada de malo. Pau, ¿qué tiene de malo eso? No, pero yo no me puedo definir, pues, o sea, que si soy caliente o no caliente, es caliente, fría, no sé. O sea, era porque era la emerala que la gente ya ubica, que es la emerala, ella es caliente. ¿Cómo es manada? Dice que la manada, ¿cómo es que no sabe cocinar? No, una cosa así. ¿Qué? Que yo sé. Pero yo no sé cocinar, o sea. No sé cocinar. Te lo juro. Bueno, ya, no importa, eso es otro acuerdo. Pero bueno, en todo caso, la gente te define así. La gente puede tener una percepción de alguien, al final te ven y dicen, o sea, te ven como muy sexual, pero yo no soy, yo no me considero, ay, que soy una mujer sexual. O sea, te ven las piernas grandes, el poto grande y es como que ya tienen una idea de ti, pero cuando yo te empiezo a conocer, ven que hay algo más allá que un físico. Hay un ser, yo soy muy, muy, muy emocional, yo soy muy sentimental, yo me pongo siempre en los zapatos de la otra persona y eso me lleva a que me afecte a veces y me pone triste. Entonces digo, ay, imagínate, yo a veces voy con mi hija, por ejemplo, mira esa viejita, por ejemplo, una viejita que está como tomándose un café, me dice, ay, mami, pero si está bien. Y yo, no, pero mira, está solita. Mamita, ¿pero qué le dice a usted que ella está mal? Ella está bien, pero o sea. La historia. La historia. Tu única hija. Mi única hermosa, preciosa hija amada de mi corazón, la doctora Navarro. ¿Por qué? ¿Está estudiando medicina? Obvio, mi amor. Ah, no te puedo creer. Obvio. Me parece maravilloso. Perfecto. Ah, la doctora Navarro. La doctora Navarro. Pero ella es chiquita, ¿cuántos años tiene? 18. Cuando ella es chiquita. Pues, sí, es chiquita. Es chiquita. Lo que pasa es que uno, como era que era adelantada. No, yo la veo chiquita, mija. Claro. No, pues yo a veces digo, Dios mío, yo me vine a los 18. Claro, exacto. O sea, ella es diosita. Nosotros éramos como más lanzadas. Sí. Nuestras hijas somos más tranquilizas. Sí, la verdad que sí. Y aparte que, pese a que siempre ha habido maldad, como que ahora está peor. Y por mí, mejor que mi hijita sea así como que relajadita. A mí me da terror. ¿No tiene enamorado tu hija? No. ¿Ninguno? No, no tiene. ¿Nunca ha tenido? No. Todavía no. Gustavo se muere donde tiene enamorado. Sí, así que no tiene enamorado, imagínate si tiene. Es hermosa, mía. Claro, claro. Pero Gustavo es celosísimo. Ah, sí, sí. Que más que seguro. Claro. Oye, ¿tú tienes remember con tu sex? No. No, para nada. No. No, si me preguntan por Gustavo, no. Por Gustavo, después de los dos años que mi hija cumplió dos años, que volvimos por última vez, nunca más. No. Nunca más. Y cuando él entra, la niña está enferma, pasa, no pasa por ahí, o sea, yo tengo una cosa, yo después de que me divorcié, nunca más volví a entrar acá a la casa. De verdad. Ricardo, no. Lo que pasa es que, escúchame, yo creo que cuando tú ves o sientes, no quieres ver a la persona, es porque todavía tienes un sentimiento. Cuando ya tratas normal, como, ah, ahora te fue, es que ya no pasa nada, no hay un sentimiento de por medio. Ya. Es que tenemos una hija, una responsabilidad de los dos. Y Gustavo es súper papá. O sea, eso, eso yo he sabido que él es una maravilla como padre. Sí. Ah, sí. Estresante también. Estresante. ¿Por qué? ¿Por qué, Pa? No, pero para mi hija. ¿Por qué, Pa? ¿Qué pasa es que es perfeccionista? Ya, ya, ya. Entonces, como él dice, como él quiere. Entonces, yo comiso al mío, mami, que me... Digo, mami, tranquila, 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 yo, tranquila. Yo, 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 yo lo reglo. Yo, yo lo reglo, yo lo reglo. Yo, yo lo reglo, yo lo reglo, tranquila. No le hagas caso, tranquila, no pelees, vas a peleando con el padre. ¿Por qué finalizaron con Gustavo? ¿Usted? ¿Por qué finalizaron con una pareja tan apasionada, tan querida, una pareja que se notaba que habían luchado contra todo y todos para estar juntos? Porque, porque él mató mi amor. ¿Por qué? Porque me fue infiel muchas veces. ¿Muchas? Muchas veces. Entonces, eso fue carcomiendo ese amor porque yo estaba perdidamente enamorada. ¿Me consta? Claro. ¿Perdidamente enamorada? ¿Perdidamente? Además, Gustavo en esa época era guapísimo. A todos nos gustaba. ¿Qué te gustaba? No te hagas la locura. Ay, espérate que se me salga la chica. ¿Qué te gustaba, niña? Pero antes que tú entraras. No, sí. Claro, antes de que tú entraras en el escenario. Ah, es que entré yo en... Ah, sí, pues ya. La pongo, la pongo. Oye, es que, ¿sabes qué? Tú sí que a él lo embobaste para siempre. Bueno, no, para siempre. No, para siempre, no. Durante el tiempo que estuvieron, ¿no? Sí, sí, yo sí estoy segura que me amó mucho. Tú lo metes. No, 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 te digo, tú lo engrupes, tú lo engrupes. ¿Tú crees? Sí, sí. Yo sí creo. Oye, mira que yo vi algunos temas de YouTube de algunos ex tuyos. Uy, Dios mío, esta mujer ha dado el huechín. Se me va a sacar. ¿Va? Y a mí me llama la atención como todos hablan bonito de ti, que te extrañan, que quieren volver, pero que tú les pones un final. Lo que pasa es que creo yo cuando van pasando los años, te vas poniendo más exigente. Cuando tú vas creciendo como persona, y no crecer en hacerte vieja, sino crecer emocionalmente, madurando, sabiendo lo que quieres, teniendo claro hacia dónde vas, empiezas a querer que esa otra persona tenga los mismos, los mismos valores o sus mismas prioridades, al igual que tú. Entonces es como que, como que no cualquiera puede venir. Claro. O sea, eso es lo que yo siento y he sacado la conclusión. Pero tú eres enamoradiza también. Sí, cuando yo decido. Claro. Cuando tú decides. Cuando yo decido enamorarme. Ya. Yo cuando yo decido, yo digo, ¿sabes qué? Me voy a dar la oportunidad. Pero las características, porque, o sea, el José, José Ecuatoriano, que no sé si tiene nombre, Dios mío. Juan Pablo. Juan Pablo y la coita, ¿cómo es que es? Tiene un apellido con I. Juan Pablo Aliaga. Eso, Aliaga. Mira esa cara que me tiene Sandra. Aliaga, Juan Pablo Aliaga, después Fernando Lara. No, yo, no. O sea, ¿tienen algo de parecido? Gustavo, Juan Pablo y Fernando y Carlos José y quién más? Te casaste también con uno después, ¿no? Sí, es un tema que no te regalo. Es un tema que no te regalo. Sí, no. Te divorciaste el día de mi cumpleaños ya, ya 27 de diciembre. Sí, pero en Washington, pues. Ah. Se fue allá, no aquí. Aquí fue solo una fiesta, nada más. Yo me casé en Washington. ¿Hiciste fiesta cuando te divorciaste? No, a los seis meses. A los seis meses. A los seis meses. Pero es que obvio, pues. Ya, ¿pero qué tienen en común todos? A mí. ¿Qué es la respuesta? A mí. Vaya, que vaya. Con la cometería. Con la cometería. No, ¿sabes qué? Pero alguna característica de ellos. A ver. Vaya. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La niña, me ha salido algo, se te cae abajo. Ahí sabes la mejor parte, suéltala, oye. ¿Cómo? Ya llegó, ya llegó. Ya, ya, ya. A la del coco, a la del coco. Ya llegó, ya llegó. La primera compasión. Que te sube la atención. Oh, my God. Que gustito, que dolor. Que no bote este calor. Pállate, pállate. Toda la noche te va. ¡No! ¡Ay, my God! Gran talento ecuatoriano, Paula Paridas. Sí, pero, bueno. Bueno, ¿en qué es que estábamos? No sé. ¿Tú eres la conductora? Sí. No me conviene acordarme. Te doy el papel. A ver. ¡Élo al otro! ¡Las apana! Eso se llama. ¿Cómo se llama lo que Carlos Vero votó? El apuntador. El apuntador humano. A ver, te voy a... Ok. Amor de mi vida, no vale. Eso es totalmente... Eso, para mí, es lo único que cuenta en mi vida. De ahí vino, obviamente, el señor Carlos José, en su momento. ¡Ay, bello! No sé, en su momento, bello, claro. Hace 15 años atrás. Solo estuve seis meses con él. Y yo no sé por qué la gente pasaría ese que fueran años. Yo, mi relación de años fue con Gustavo Navarro, ocho años. ¿Y la gente se acuerda de Carlos José? ¿Se acuerda? Es porque, Dios mío. Sí. Una cosa increíble, esa vaina. Miriam, que me estaba cainando, me decía, oiga, pregúntale de ese chico, ¿cómo se llama? El de la grita. No sé, ¿sabes? Lo cual. El de la grita. El de la grita. Lo cual. Ah, Carlos. Pero solo estuve seis meses con él. Claro. Solo fueron seis meses. Ya, pero fueron intensos porque fue el anillo. Sí, es que Carlos José. Sí, es que Carlos es loquito. Carlos es loquito. Carlos es loquito. ¿Sabes qué? Yo le quiero mucho, pero es de loquito. Es de loquito. Yo soy fan de Carlos José. Sí, yo sé que tú eres fan. Yo soy fan. Yo me estoy súper bien, ahora mismo. Yo me llevo bien, de hecho me escribió, oye, este dice, pancita. ¿Pancita? Pancita me dice. ¿Y qué catreviso? No, porque yo le digo el pancita. Ay, ay, ay. Porque cuando yo lo conocí, él tenía cuadritos y tenía solo un pedacito de pancita. Yo le sentí el pancita. No, para nada. Para nada. Ya. Es la química, el beso, el olor, el sabor, esa conexión que hay. No, no necesariamente, porque puedes estar con alguien que tenga una cosa gigante, pero no tiene que ver. Es que es verdad. ¿Te ha pasado que has visto una cosa gigante? Sí. Uy, ¿te asustaste? No. ¿Eh? ¿Cómo la manejaste? No, bien, pero es que no tiene nada que ver el porto. O sea, en tu pregunta, de acuerdo a la pregunta que me estás haciendo. Pero no me dicen que explica los ojos, yo te lo juro. No. No, te juro que todo. No, no, no. No, pero ¿qué? Él dice que está aparte, no le puedo fregar a Carrego César. Pero si Carrego César está bien. Sí. Sí, claro. ¿Gustavo está bien? ¿También? Ya. ¿Fernando está bien? Me dijeron que estaba súper bien. Sí. Pero también era parte de la química. Esa es mi hija de Fernando Lara. También era de la química. No, no. ¡Te me pongas nerviosa con Fernando! No, no, no. No, no, no. ¿Por qué la parte de la química? ¿Cómo? ¿Por qué la parte de la química? Porque es ese sentir, es ese beso que se te conecta. Es ese beso que es ese sabor de su boca, de su aroma, del beso. Eso es química. Yo soy mucho del sentido, quizás porque soy actriz. Yo huelo, si huele bien, eso me agrada más. Si sabe bien su aliento, también me agrada más. Todo eso. O sea, no solamente es algo que sea bonito, guapito y ya. ¿Y cuando un actor tenía mal aliento, qué hacías? No. Yo siempre decía, yo siempre decía, bueno, compañero, vamos a hacer cena de beso. Lávese los dientes. Yo cogía mis dientes. Por favor. Paola, no. Parte de la educación. Paola, no. Respeto al compañero. Ajá. Por favor, yo decía, vamos a coger, tome. No te puedo creer. Y peor después de comer, porque tenés que actuar. Por favor. Y había comido cebolla. Eso es parte del respeto como profesional. Claro, claro. ¿Y Rambonilla tenía mal aliento? No. Ese fue el tremendo levante que te hiciste, ¿no? ¿Perdón? No, te digo. Hermoso, flamenilla. Antes de que ya empiece a desbaratarse. Bello, bello, bello. Bello, bello. Es un chico realmente lindo. Caballero. Un caballero. Hasta la fecha. El otro día hablé con él, no sé por qué. No, un bello. Me parece un chico divino. Ahora, Pau, pero el tipo pasa. ¿Tú no te estás pensando ya en asentarte con alguien? O sea, buscando a alguien para asentar. A ver, yo no puedo buscar. Asentada estoy. O sea, yo soy de las que creo que primero tienes que aprender a ser feliz estando sola para poder ser feliz en pareja. De acuerdo. Yo creo en el amor. De acuerdo. Creo en el amor. Creo en que quiero estar con una persona a mi lado. Que estemos juntos, que compartamos, que hagamos ejercicio juntos, que vayamos a la playa juntos, que vayamos al río, al campo. A conocí con un entrenador que era todo el día tuyo. Ay, Mariela. Ay, Mariela. Y si digo también yo cosas, tú. Ya, dime. Ah. Sí, yo tengo problema. ¿Te encantan los peladitos? No. No te agarran. Si te gustan. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Diciste que te gustaban los peladitos? No, pero ¿cuál? Es que tuvimos mucho tiempo. Estuvimos mucho tiempo con compañeras de intercente, entonces no conocemos alguna cosa. Déjate agarrar. Sí, esa época, Blana. Me encanta, Mariela, que tú no te haces nada a cosas raras. Ni en tu cara ni en tu cuerpo. Me encanta. No, bueno, si le cuento si tengo acá. No, pero es normal. Pero tu cara está muy apropiísimo. No, 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 yo no veo nada. Estás guapísima. La verdad que estás guapísima. Qué linda. No, la verdad que estás guapísima. Ay, me encanta que sea así. Bien bonita. Bueno, vamos entonces, vamos a lo tuyo. ¿Cómo era? Ya, tiramos. Eso. ¿Qué? Eso pues. ¿Qué cosa? Lo que te estaba preguntando. No te hagas. ¿A ti también te gustan los peladitos? José José. A ver, no es tan peladito. Tienes 30 años. O sea, para mí peladito es alguien de 20. Ya. O sea. Ya. Por ejemplo, lo de Úrsula Isaac, te parece exagerado. Mira, yo no creo que la edad determine el nivel de madurez de cada ser humano. Pero sí creo que yo ya he probado, estando con personas quizás menor a uno, que al final esas personas tienen otras prioridades en su vida, que no son las mismas que tú tienes. Nosotros, mujeres como nosotros, estamos desarrolladas, ya estamos, ya estamos, no, no, ya estamos, hemos percibido profesionalmente, somos independientes y al final estas son personas, chicos, que están recién queriendo construir un nombre. Entonces, lamentablemente, ahí vienen que se pegan a veces a uno y pues. ¿Y tú no percibes eso antes? No, es que es normal. ¿Y eso pasó con José José? No, 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 no estoy diciendo que eso pase con él. Pero es normal que si tú estás con alguien, a ver, vamos a ser claros, cuando yo empecé con Gustavo Navarro, él era Gustavo Navarro, yo recién estaba empezando. Entonces, a mí sí me ayudó estar de novia de un hombre que era el animador del momento. Pero no lo pensaste, o sí lo pensaste. ¿Qué cosa? Ay, no, me voy a juntar este mal. No, no, es que no tiene nada que ver eso. Es que también, o sea, o sea, maquiavélico es quien piensa así, yo no pienso de esa manera, o sea, yo simplemente, ya al final de cuentas tú te dices, no, pero chévere, igual es chévere que, ves, novia de Gustavo Navarro. Claro, chévere. Pero en el caso de la otra persona, o sea, no es que lo hacen intencionalmente, pero es normal. ¿Aquí también te has sacado provecho? Yogur Cartón Miraflores, en envase amigable con el medio ambiente, contiene menos plástico que una botella. Miraflores, lo bueno de compartir. Gran Duval, más que un espumante, es la celebración de ese momento inolvidable, de esa promesa para toda la vida, de la satisfacción de alcanzar una meta que parecía imposible. Es ese momento que se guarda en tu memoria para el resto de la vida. Gran Duval, es el brindis de las grandes y felices ocasiones. Salud con Gran Duval. Transforma a tus pastas en una experiencia gourmet con las salsas para pasta McCormick. Disfruta sus variedades como pesto, tradicional e italiana. McCormick, el sabor maestro. La mejor alimentación es importante. Definitivamente somos lo que comemos. Tallerines oriental con proteína de huevo. Rinde 400% más que las demás. No se pegan ni se hacen masa. Triplemente rendidor. Ganador oriental. Porque de filiose y pastas, sabe más. Y por eso, saben mejor. La tradición del buen comer. Oriental. Llena tu cocina con estilo y colores vibrantes. Los cuchillos Tramontina ColorCut, diseñados para reducir esfuerzo al cortar, son ideales para chefs o amantes de la cocina. Cortan de verdad. Sus mangos tienen protección antimicrobiana, inhibiendo el crecimiento de hongos y bacterias. Tramontina es calidad. Disponible en las principales tiendas del país. Si rompes algo, no lo tires. Dale otra oportunidad. Repara de manera rápida y fácil con Ultra Bond. La magia que pega. Ultra Bond, el adhesivo instantáneo que sirve para uniones más fuertes y duraderas. Los puedes utilizar en el área doméstica, ferretera, automotriz y también industrial. Síguenos en nuestras redes sociales como Ultra Bond, la magia que pega. Así que también te han sacado provecho. Escúchame, pero obvio pues. Pero están bien. Pero están bien. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás consciente que yo era una mujer realizada y te metes con una persona que está empezando, es obvio que tú vas a ayudar a esa persona, ¿verdad? A que también suba. Y es lo correcto. Yo no le veo nada de malo. Pero obvio, si ya tú te acercas con la intención, hoy me la voy a vacilar a esta porque me conviene, porque me conviene, porque esta tiene un nombre. Oye, como yo tuve uno que me decía, no me importa que no me presentes a tu familia, pero súbeme en redes. ¿Qué? Nunca más. Claro, obvio. No me importa que no me presentes a tu familia, pero súbeme en redes. O sea. Nunca más ni salí. ¿Qué le pasa a este cojo? Exacto. No, es que es verdad. Pero es que es verdad. Es verdad. Me parece una ridiculosa esa actitud. Es total, porque te están ahí contigo, no por las redes ni la fama. Exacto. Eso viene a ser como que un plus, pero tiene que ser que te guste la persona. O sea, no lo entiendo. Ahora, por ejemplo, con Fernando, con José José, ecuatoriano, fuiste a Loja, fuiste a Maraví. O sea, tú sí te querías introducir en una relación seria. A ver, vamos a ser sinceros aquí en este caso. Entonces, cuando yo me metí con Juan Pablo, yo sí quería estar en una relación. Yo sí abrí mi corazón y me enamoré. O sea, me ilusioné bastante con Juan Pablo. No te puedo negar. Cuando fue Loja Fernando, Loja Fernando no era una relación que iba a ser, perdón, no es que iba a ser pública, porque no era mi intención que sea pública. Fue un exabrupto de uno de los, de este chico de Héctor, el que me peinaba, el que me peina, y me saca una historia. Obviamente, ya vino el cuy, ay, mira, que siento que estoy con Fernando Lari, y yo así, ya, porque voy a quedar como diciendo, ay, no, nada que ver, y me está viendo la historia. Entonces, no es que, o sea, tú puedes tener una relación, y tú decides si es que es una relación que va a funcionar. Y con Fernando nunca iba a funcionar. ¿Por qué? Él es un buen chico, pero tiene un gran problema. Ya. Te vamos a respetar y no lo vamos a decir. Obvio, no, para nada. Pero tú te aportaste... Yo intenté ayudarlo de la misma manera. Hice todo lo posible. O sea, más que una relación de amor o de cualquier cosa, o sea, de amor porque obviamente sí como ser humano lo quieres, ¿no? Yo quise ayudarlo mucho a él. Te aportaste muy noble. Pero no se pudo. No se pudo. No se pudo. No se pudo y entonces hay más que una relación, fue más como una cuestión de amistad, o sea, del ser humano. Ya. Entonces no se pudo. Ya. ¿Y dónde está Fernando ahora? No tengo idea. Ya, ok. Si tuvieras que venderte como una marca, ¿cómo te venderías, Paola? Original. Así eres tú. Hazmelo como la niñera. ¿Qué haría la niñera ahorita? Porque vamos a empezar a cocinar. A ver, vamos a ver. Uy, amigas televidentes. Uy, ña. Uy, ña. Con Tramontina, chicos. Aquí vamos a utilizar los utensilios de Tramontina. ¿Y que quieres cocinar como la Mary? Sí, por favor. A ver, niñitas. A ver. Debe ser machosa. Por favor. Coja la pluma y el papel y ya noten. A ver, vamos a prender. A ver, lo prendemos, lo prendemos. A ver, mi amor. A ver, mi amor. Y entonces me he lavado las manos, ñañita. Ya, está bien. Acuérdense que el COVID. Y ya me hice las pruebas. Ya, ya, yo sé. Oye, ¿por qué fue que te peleaste con Carolina? Finalmente se me agarraron pelos pelos. Jamás. Mira, yo puedo ser chola, dime Montubia, soy del campo. A rabalera no soy. Ya. ¿Vos chinchera no? Yo no. No, yo no creo. Yo creo que la clase no tiene nada que ver. No, no es que creo. Estoy totalmente segura que la clase no tiene nada que ver ni con el color de piel ni con el dinero. La clase es otra cosa. Yo no soy una persona de irme de puñetes. Pero ella sí se querió entender como que poco más yo la había pegado. Y eso es la mentira. O sea, nunca en mi vida. O sea, yo salí histérica, eso sí, porque ella me faltó el respeto. O sea, me dijo, chola, muerta de hambre, andas en esa chatarra de carro que ni alguien tiene. O sea, así un montón de cosas súper ofensivas. Y yo obviamente, yo dije, sí, es verdad, yo soy chola, lo que tú quieras. Pero él le dio un regalo de mi trabajo. Y ahí me fui histérica, eso sí. Pero con Paco Cuesta y con Guadalupe Lora. Que era una falta de respeto que este chico, otro chico se me mofara. Andando a entender como que yo estaba defendiendo a Wendy cuando... Yo no estaba defendiendo a Wendy, estaba defendiendo a un participante. Que era obviamente el botón dorado de Wendy, ¿no? Entonces fue como que metiéndome como que, ay, anda a cerrarle la campaña. Cosas así, súper mofándose. Entonces yo le dije que me pareció una falta de respeto. O sea, que permitan eso. Y pues ahí creo que Carolina dio a entender como que yo le había pegado. Yo jamás, yo jamás, yo no soy de eso. Y bueno, al pasar los años ya nos damos cuenta quién es quién. Así que yo no tengo nada que hablar de eso. Y tampoco guardo rencor. De hecho, yo le he saludado, yo saludo. Pero yo mantengo mis espacios y sé quién es quién en el mundo de la televisión. Y pues, yo busco mi caminito y me voy por mi ladito. Tú siempre te has dejado. Ahí vamos, 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 vamos con Mary. Vamos a entrevistarnos con Mary. Una enmienda, sí, vamos. En este momento ya le puse la gel de oliva. De hecho, eso. Y aquí le he pulido. Le puse el ajo. El ajo, que ya huele todo a ajo. No importa, que huele rico, que huele rico. Vamos a ponerle el pimiento, morro. Por favor, no pongan a chorro en la comida. ¿Por qué? No, dale, dale, dale. Sí, no, 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 no. Sí, no, no, no. ¿Por qué? Porque es un grado de la habitada. Claro. Gracias, Artura. Yo no uso chote, yo le pongo el pimiento, morro. Oye, hermana, tú sigues durísima. Yo soy... Ay, eres una piel, hermanita. Toca las patas. Qué bestia. ¿Qué? Esto sí es puro verde. Ah, Dios mío. Ahí está. Debería para el mundo. Bueno, entonces vamos a ponerle... Ñañita, vamos allá, le pusimos el pimiento morrón. Ahora le vamos a poner... La cebolla. La cebolla. Eso, nos va muy bien ahí. Perfecto. Sí, la cebolla. Oye, pero es más fácil el tema, ¿no? Oye, es más fácilísimo esto. Vas a hacer... El secreto está... En el coco. El secreto está en hacer el reglito. Ahí está. Y ¿sabes qué me llamaba siempre la atención de ti, Pau? Que tú no te has dejado faltar respeto a nadie. O sea, que tú eres una persona que cuando te buscan, te encuentran. Sí, pero de pegarle a nadie, no. No, 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 no como bochinchera. No, 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 no. Pero sí te has hecho respetar muchísimo. Pero es que obvio, es que nadie tiene derecho a quererte... A mancillarte. Exacto. O sea, nadie. Nadie. Nadie, nadie. O sea, en absoluto. Entonces yo siempre me he dejado llevar por lo que soy. Siempre me he mostrado como soy. Mucha gente dice, ay, qué lindo que es tu humildad. O sea, para mí es parte esencial de tu vida tener los pies sobre la tierra. Puedes llegar acá arriba, arriba, arriba. Pero nunca tienes que olvidarte quién eres. Y somos seres humanos que estamos en este proceso, en este tiempo de vida. ¿Quién eres? Soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Eso somos nosotros. ¿Quién es un hombre a tu lado? Claro, por supuesto que quiero un hombre a tu lado. Ahorita estás sola, ¿ya? ¿Es muy difícil estar sola? Sí es difícil. Hay momentos en los que te sientes... Te sientes abatida. Hay momentos en los que dices, wow, tengo de los 18 años trabajando. Me compré mi casa, mi esposa. Todo ha sido con mi esfuerzo. Pero hay días, obviamente, hay ocasiones en las que no siempre todo va bien, ¿no? Y es cuando como que tú dices, quisieras tener a alguien a tu lado que te dé un soporte. Un soporte, no hablo solo de lo económico, un soporte en todo aspecto. Y sí, esos son los momentos en los que a veces uno se decae un poquito. Y sí me da un poquito de tristeza. Sí me gustaría tener como que esa parte de un hombre a tu lado que en un momento que tú estés complicada, en cualquier ámbito, pues, te sostenga, ¿no? Ya, pero la gente puede pensar que es por ti más que por ellos, porque definitivamente te has tenido grandes oportunidades de establecerte. ¿Cuáles son las grandes oportunidades? No. ¿Cuáles son las grandes oportunidades que he tenido? No, no las has tenido. ¿Tú qué crees? Te pregunto. De repente has tenido alguno que no lo sé, porque no puedo saberlo todo. Ya sabemos que el uno fue muy chiquito. Yo he volado de acá para allá. Uy, que los checan tarde. No, canta divino. Canta divino. Uy, Dios mío. Canta divino, pero obviamente él está empezando su carrera, ¿no? Claro, claro, claro. Pero de repente has tenido oportunidades y tal vez no las has tenido aprovechar, Pau. No creo, ¿sabes? No. No. Yo creo que merezco mucho más. Ya. Yo merezco mucho más. Cuando vas pasando los años, te vas queriendo más y más. Eso sí. Sí. Vas exigiendo más. Eso sí. Tiene que ver a alguien igual que tú. O más que tú. Claro, claro. Bueno, si no, no. ¿Y la competencia con las peladitas? Yo no le veo competencia, te cuento. Yo creo que, o sea, las peladitas son hermosas, obviamente. Peladitas, bonitas, jovencitas. Pero cuando tú vas adquiriendo una madurez, tienes algo que se llama vivencias, tienes algo que se llama crecimiento y eso pues pesa mucho más que algo bonito. O sea, para mí, obviamente habrán personas que solo quieran ver lo físico. Está bien, está bien, está bien, está bien, pero todos hemos sido bebito y todos vamos a envejecer y todos vamos a morir. O sea, eso es una realidad. Yo no sé por qué la gente diría, vieja, vieja. Dios mío. Dios mío. No. ¿Qué es así? ¿Ustedes también se van a envejecer? Todo el mundo. Además, ese tema es subjetivo. Sí. Totalmente subjetivo porque siempre eres más joven para alguien y más vieja para alguien. Pero ya, eres, 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 ¿cómo dicen cuando se, digo, se va? ¿Hay una vieja la boca? No, no, no. ¿Cuál es? No, aquí dicen que para ti es viejo, para otros nuevos. Exacto. Ahí que se. Ya están, ya están los verdes. Ya están los verdes. Uy. Todavía tiene que. Uno, dos. Ya, apague. Muy bien. Ok, perfecto. Todavía tiene que. Estoy aprendiendo contigo aquí. Ah, ¿y este verde? Ya está, ya está. Dios mío, se quemaron. No, no, no. No, está en su punto. Está en su punto. ¿En su punto quemado? ¿En su punto quemado? Es un punto negro. Es un punto negro. Ya sé que soy de Almeralda, hermana, pero no me lo pongas de él, lo cual es lo verde. Hoy tú nunca tuviste un negro. No. 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 No, a mí me molestaba un dominicano. Un dominicano. Oye, ¿tomó Marta? No, no, no. Él sí, me coqueteó, pero no, yo qué bueno. Ya. No, eso era saber que es una noche, chao. No. Claro. Sí, pues si yo estaba allá, fui por el video y de repente, ¿qué? Vacila y después, ¿qué? ¿Va a vivir acá? Claro, no, 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 de chato. Lo dejaste con las ganas. Obvio. ¿Te propuso? No es que me propuso directamente, dije, hoy vamos. ¿Ya? Pero sí como que insinuó para salir a cenar todos. Y yo dije a Raúl, ¿sas qué? Y Raúl, no, no vayas. No, 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 no. No, 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 no quedaron. Digo, sí, no, no quedaron. Con las ganas. Sí, claro. Y el dominicano negro, bello. No, bellísimo. Mira la cara. Este es el recho. Ah, este es el recho. Es un dominicano bellísimo. Es un padre que le pegaron todos los pelos. ¡Claro! ¡Doguísima! Es un padre de Caterine Ávila, la hermana Bravina. ¡Ay, ay, ay! Yo me fui, nos fuimos a Nueva York con mi hija a partir que mi papá falleció. Yo me fui y nos fuimos a la montaña, nos fuimos a esquiar. Y ahí fue el chico, él era el dueño de la cabaña. El compadre de ella. ¡Qué guay! Ese hombre, guapísimo. Eso suena así como el hombre de la cabaña. Era hermoso, pero estaba con novia. ¡Claro! Obviamente yo le gusté y todo, pero obviamente no. ¿Y por qué no? Mira a Virginia Limonji, conoce... Ah, él tenía novia. Ah, no. ¿Y tú nunca has sido cruceta, no? No. ¿Nunca te la has cruzado? No, no. Eso es sororidad. Así se dice. ¿Y yo qué? Sororidad. Sororidad. O sea, sor... ¡Ayúdame! ¡Zorra, sororidad! ¡Ese es lo contrario! Pues sororidad es la que se la dice. ¡Sororidad! 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 ¿Qué le pasa? ¡Sororidad! Cuando tienes solidaridad con las mujeres... ¿Cómo se llama? Sororidad. ¿Solidad? ¡Claro! Sí, eso es. Búscalo en Google. No, es un pelo, hermana. Eso mismo. Pero ahora le dicen así. Se nos está quemando esto. No, no, no. ¡Claro! Sí, leíla de Twitter. ¡Dios mío! Oye, escúchame, escúchame. Porque meterte con... Yo nunca me he enterado que tú te has metido en el matrimonio de nadie. No, niña, no, no. Eso... Eso se llama karma. Todo lo que nosotros hacemos aquí... Así es. ...lo pagamos. Sí. No hay duda. Oye, Gustavo, prueba tus novios por tu hija, le digo. No tendría por qué aprobarlo. Entonces yo tengo que aprobar a tu novio. ¿No se mete? Porque los hombres pueden ser metiches en el sentido... No, que no sé qué, que con quién estás amarrada, que mi hija... No, 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 absoluto, para nada. Ah, él es respetuoso de eso. No, obvio. Yo respeto su vida porque va a meterse de la niña. Ubícate. Obvio, mi hija. No, 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 sí. Obviamente para mí mi prioridad es mi hija y yo voy a cuidarla siempre. O sea, eso para mí no hay nadie más importante que mi hija. Es que sabes que es muy difícil cuando no tienes una hija tener un novio. Sí. Sí, obvio. Y ya está por uno, ¿no? Es que... no, no, es que pereza. Ya, ya. Pereza. Tú quieres terminar de criar, Ana Victoria. Eso es lo que tú quieres. En tu casa son tres mujeres. Tu mami, tu hija y tu... Sí, pero ya mi mami no vive conmigo. ¿Ya no? No, pues ya mi mami ya no vive conmigo de que antes de la pandemia, cuando fue la pandemia, se quedó allá, en Esmeraldas, y ya como mi hija terminó el último año por Zoom, entonces ya ella obviamente siempre estaba aquí por el tema de la comida, porque yo iba a la oficina, salía por el tema de mi distribución, de mi negocio. ¿Sigues con el negocio, no? Sí, claro. ¿Y te va súper? Me va súper bien. Sí, me fui a Dubai, gracias a... ¡Guau! Claro, con todos los gastos pagados, con Ana Victoria, nos fuimos día a día. Ya. Y ahora estamos para ir a Egipto. No te puedo creer. Qué bello. Súper, súper. Uy, no, así es una de yo. O sea que tú crees que escogiste bien en dejar muchas cosas para estar en tu negocio. Como Gabriela Palmiño Yepes, ¿no? A ver, no se trata de dejar. ¿Ya? Se trata... ¿Qué me le ponemos? ¿Por qué se está quemando? No, no se está quemando. Por favor. Mira, yo nunca, Mariela, yo nunca voy a hablar de ser artista. No, pues. Yo voy a hablar de jamás. Eso sería irme en contra de mis principios. El Ecuador también contra de eso. En contra de mis principios y estamos en nuestra vida para hacer lo que nos gustan hacer. Y yo amo ser artista. Y eso es una realidad. Oye, oye, me dijo Mónica Carriel que el drama que tú hiciste en uno de los episodios de... ¿Cómo se llama? La vida real. De la vida real cuando se quemó la casa. Mónica dice, ¿opina que tú eres mejor actriz dramática que cómica? Claro. Es que yo al inicio... Oye, la casa se quemaba. Una sola toma. ¿Quién resuelve esto? Solo Paola Farías. Llamen a Paola. Paola vino. Gritó, pataleó. Así como el Guasón, Ñaña. Sí. Como el Guasón en Batman. Sí, sí, sí. ¿Una sola toma? Sí, una sola toma. Ah. Mira que se me pone la piel de gallina porque esas cosas me parece que son chéveres que la gente tenga ese talento. Sí, sí, lindísimo. La verdad que es que yo era conocida, obviamente, yo era... ¿Por la niñera? Llorar Paola Farías. No, antes de la niñera. Ah, tú fue antes de la niñera. Yo hice, yo protagonicé muchísimos capítulos de la vida real. Ya. Luego vino la niñera y... ¿Llorar Paola Farías? Claro. Drama Paola Farías. Ahí viene Paola Farías. ¿Ahorita puedes llorar? O sea, aparte de la cebolla que yo estoy llorando. O sea, puedes llorar pero si entras en una situación. Por ejemplo, entremos en una situación. Ay, no, niño. Entonces, o sea, yo también estuve con el papá de Laura Suárez que me enseñó el... ¿Qué vacila esto? No. Estaban viejos pero no tanto. Es que no se los pierden. Claro, pero no tanto. Porque el último era un viejito que tenías, ¿no? Un viejito. ¿Cómo me parece que lo vivió un viejito? ¿No? Como 70, 80 años. No, 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 no. No, pero mi italiano tiene 54. Ay, pero se lo ve más. Se lo ve más. Ay, qué mal. No, te equivocaste como el anterior. ¿El de la sábado de la tatuada? Ajá. Esa es la que parecía 80. No, de 70 años. Es que tenías edad. Ah, tenías edad. Y te impresionaron las tatuadas. ¿Y qué? ¿Y funcionaba? ¿Y funcionaba de ese género? Hasta lo que yo me acuerdo, sí. Ah, tía. Para mí que se me hace así. Toma barna, pati. Yo me sigo con esto, por favor. Si no me va a mandar, yo que sé decir qué. Ay, bueno. Bueno, me toca auxilio. Es que estos hombres son como picados y bravos. Ay, ya que me molesté. Oye, pero Gustavo también es medio bravo de la... Él no te deja decir mucho. A ver. Gustavo hasta ahora no me ha dicho, ¿sabes qué no hables de mí? El día que me lo digo, obviamente voy a respetar. Pero si una vez una conductora de televisión famosa, que tú la conoces, si me dijo, ay, que no hables de mí, yo le dije, a ver, a ver, a ver, perdón. ¿A qué único que me puede decir que no hable de él? Es él. Nadie más. Ni la novia, ni la casa. Ninguno. Nadie. Si él me llama a decir, Paola, no hables de mí, yo esto, de nuevo. Pero mientras tanto yo voy a seguir hablando. Si es el padre de mí. Claro, claro. ¿Y él no se atreve a decírtelo? Jamás. ¡Jamás! Y bueno, si me lo hice, me iba a decir, yo lo hago. Y yo lo hago. Jamás. Y si me lo hice, por el mío. Ay, pero ahí era porque le maté la risa conmigo. Es que te gusta. El avión, el avión, el avión. Bueno, entonces te llamaban, llorar, Paola. Exacto. Ya, ok. Y que todo, Paola. Sí, te lo juro. Es que, es que mira, cuando yo empecé la actuación, oye, yo empecé actuando, luego me hice famosa en Hueca y Caliente, pero como modelo, ¿no? Y los chorcitos. Claro, claro. Entonces cuando me empezaron a llamar para, 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 ¿cómo es? La vida real. Los productores decían, no, pero si esa chica es modelo, ella no es actriz. Y yo, no. Patricio Moreno me trajo, y me dijo, listo, ¿coges este libreto? Leer. Y tenía que leer una escena donde tenía que llorar. Estaban toditos las actores así, pero esos, las actores, ¿no? Y yo empiezo, y empiezo, todos se acercaron así. Ahí hice dulces sueños con Claudia Gómez, que ahí fue que nos hicimos bien amigas. ¿Todavía es amiga? Claro. Sí, sí, sí. Nos alejamos un poquito, pero ella sabe por qué. Por mensa. ¿Por qué? Por mensa. ¿Ella mensa? Obvio. ¿Qué pasó? Yo no consigo que una persona, si está en una relación, deje de ser tu amiga. Ah, o sea. O sea, sí, también te casas, pero eso no significa que vas a olvidarte. bueno, son temas así. Ya. Sí, bueno, el matrimonio es así, a veces te aleja totalmente. Pero no debería, porque no dejas de ser persona. Claro. Pero bueno, pero Gustavo también en algún momento pudo haberte dicho, ay, no salgan, no hagas esto, no hagas lo otro. No, no, obvio. Es que no se trata de que te vas a salir con las amigas solitas a andar como soltera, tampoco. Pero contar con ellas. Pero claro, o sea, no es que saquen... Ahí viene el coco. ¿Este coco cómo es? Este está apurado, está apurado ese coco. Ya, ya, ya. Ya, no, pero ese es ahí mismo. Le acabo de poner un coquito del juguito de acá, del coco, de segunda aguita de coco. Ya, pero ese coco, ¿por qué hay dos cocos? ¿Por qué hay dos cocos? Porque estás tú y yo, no, mentira. ¿Por qué? ¿Por qué? Por atrás capaz, por atrás capaz. Ay, tú no, va, ya. Ah, esto tampoco. Ya, 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 ¿Cómo eres con el coco? El coco es loca. mujer loca. Ya, a ver, es que se le ponen dos leches, ¿verdad? Esta es la primera, que es la más espesa, y la otra. Pero como, déjame poner un poquito más para que hierva. ¿Eso qué tiene? Coco y agua. Coco o aguita. Ya, o solo es el coco purito. No, el de acá es purito. Ese es para allá al final. De aquí vamos a ver que se consigue un poquito. Ya, vamos a toparlo. Ok, perfecto. ¿Dónde vamos a ir a un corte comercial, cierto? Ya regresamos con más. En el próximo capítulo. La última vez que hiciste es el amor. No ha visto un bono ni ya pingacho hace años. Cocinemos con Mariela, sexta temporada. Llegó gracias al auspicio de Tramontina, Matt Cormick, Miraflores, Oriental, Industria Alimenticia, Ultrabón, pega con una sola gota, Grand Duval, el brindis de las grandes y felices ocasiones y harina a mancay, más calidad y rendimiento. esrendimiento. eso es. se lo